¿Qué? Si dicen que el amor es lo mejor que existe Y a mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se desiste Y sé que he vivido otra vez, no creo que lo abaste Y a veces pienso que es mejor, no es en el corazón Para que quiera un corazón, se me lo paga en la cima Como me hiciste tu amor, el día que dijiste Y a veces pienso que el corazón es un dolor Y a veces pienso que el amor es lo mejor, no creo que lo abaste Y a mí no vale el amor, más que quiera un corazón Y a veces pienso que el amor es lo mejor, no creo que lo abaste ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!